En otras noticias de Antioquia, en Medellín se realizó la octava versión de la Feria Internacional de Electricidad en la que participaron 19 países. Allí se tocaron temas como la electricidad para las ciudades del futuro. En Colombia el uso de energías renovables no convencionales como los paneles solares serán una realidad no sólo para las grandes industrias que la vienen implementando como alternativa de sostenibilidad y aporte al medio ambiente, sino para las personas en general, pues desde el techo de sus casas podrán ser proveedores de su propia energía para hacer uso de electrodomésticos. Pues vas a aprender si tienes un panel solar, cómo vas a generar y cómo vas a decir no, cómo vas a gestionar la energía que consumo y produzco, teniendo tal vez algún día la oportunidad de sacar esa energía y venderla a la red. El director del clúster de energía sostenible de FISE aseguró que para el 2022 en Medellín el 11% de la energía en uso será no convencional, pues en los próximos dos años comenzarán a circular al menos 2.000 vehículos eléctricos que buscan aportar a la movilidad y a la calidad del aire gracias a los nuevos modelos de negocio. Ya hay un modelo de negocio que es el renting en el que tú puedes tener un carro eléctrico, no es tuyo, el dueño que es la compañía que te lo alquila, que te hace el renting, paga los impuestos, paga los mantenimientos, uno simplemente paga un Canon, lo carga en su casa, vale menos que la gasolina, ya son carros a un precio mucho más razonable. Durante la octava versión de la Feria de la Industria Eléctrica que contó con más de 320 expositores y ruedas de negocio en Plaza Mayor en Medellín, las personas pudieron apreciar mediante la realidad aumentada cómo hacer uso eficiente de la energía eléctrica, lo cual será el futuro de las ciudades inteligentes. Recordemos que desde el mes de noviembre en Medellín están circulando 17 buses eléctricos que hacen parte de esta apuesta por la sostenibilidad. Información desde Medellín, Carolina Zuluaga, Noticias Caracol.